Música ¿Sabías que el único mamífero volador es el murciélago? La palabra murciélago deriva del latín, de muris, ratón, caecus, ciego, y alatus, alado, esto es ratón ciego alado. Estos animales son nocturnos, no son ciegos, y no tienen nada que ver con los ratones. Lo que tienen en común es que son mamíferos, tienen pelo y amamatan a sus crías. La única verdad en eso es de que los murciélagos vuelan. Los científicos han comprobado que de las 1120 especies de murciélagos que hay en el mundo, solo 3 se alimentan con sangre. El murciélago, vampiro común, es el único que se alimenta de la sangre de los mamíferos, y las otras dos se alimentan de sangre de aves, pero son muy raras y poco comunes. Aunque la mayoría de murciélagos son insectívoros, esto significa que se alimentan de insectos, también hay algunos que se alimentan de néctar y fruta. También hay especies carnívoras que se alimentan de pequeños roedores, pequeñas aves y pequeños lagartos. En los ríos del sur de México también podemos encontrar al murciélago pescador, que se alimenta de los pequeños pececitos. La mayoría de las especies son benéficas para el humano. Los que se alimentan de insectos ayudan mucho a la agricultura, ya que evitan que se generen plagas. Un murciélago insectívoro puede llegar a comer hasta 1200 insectos o mosquitos en una sola noche. Las especies que se alimentan de néctar son aquellas que polinizan al agave, del cual se extrae tequila y mezcal, que son la bebida emblemática de nuestro país. Las especies que se alimentan de frutos ayudan a través de sus heces fecales a la dispersión de semillas, que a la vez ayudan a la conservación de bosques y selvas. ¡Gracias!